Como la tierra y la lluvia, como el mar supera el río Así veo tu rey, a la tierra me lo pido Tu piel es la llave de mi corazón, yo te quiero Más que mi vida porque es tu amor, yo me muero Tu piel es la llave de mi corazón, yo te quiero Más que mi vida porque es tu amor, yo me muero Más que mi vida porque es tu amor, yo me muero Tu piel es la llave de mi corazón, yo te quiero Más que mi vida porque es tu amor, yo me muero Tu piel es la llave de mi corazón, yo te quiero Más que mi vida porque es tu amor, yo me muero Más que mi vida porque es tu amor, yo me muero Yo me muero Más que mi vida porque es tu amor, yo te quiero Más que mi vida porque es tu amor, yo te quiero Más que mi vida porque es tu amor, yo te quiero Más que mi vida porque es tu amor, yo te quiero Más que mi vida porque es tu amor, yo me muero Más que mi vida porque es tu amor, yo te quiero Yo me muero, tú tienes la llave de mi corazón.